Luego, por la situación económica del momento, se pueden traducir en dinero o no. Y en este caso, muchos gobiernos anteriores no pudieron vender suelo y ustedes, pues en este caso, tampoco pudieron hacer efectivos esos cuatro millones y medio. En gastos, que es la partida del capítulo 2, que así que nos dieron con bastante tiempo de antelación, pues nos encontramos con el gasto de personal, hay una reducción, fundamentalmente porque hay once puestos del ayuntamiento que se van a amortizar, once puestos, que ya lo han dicho antes, un gestor de hacienda, cuatro policías locales, cuatro policías locales, un monitor de informática, un monitor de gestión, un albañil y un ayudante de cementerio y el oficial enterrador. Imaginemos que esto será para cuando vuelvan a sacar el concurso, la privatización de los cementerios, que no les podamos volver a echar en cara que estaba presupuestado, que teníamos dinero y lo que podíamos hacer por gestión pública. En gastos corrientes, ya lo han dicho ustedes todo, no se puede gastar más. Realmente aquí la culpa no es suya, la culpa es del señor Montoro, lo ha reconocido alguna que otra vez la alcaldesa. Yo aquí tengo prensa donde el presidente de la FEM califica de perverso el techo del gasto para los ayuntamientos, porque somos los únicos que hemos cumplido. Aquí hay que decir que el ministerio nos marca esos 18 millones de euros como techo del gasto y de ahí no nos podemos pasar, aunque sabemos, estoy convencido, de que va a haber superávit como años anteriores, pero no se puede gastar. Por tanto, esto no es igual que me gusta cuando es culpable el equipo de gobierno decírselo. Aquí no es culpable el equipo de gobierno y, de hecho, han apoyado alguna moción que hemos traído para exigir que podamos incluso reinvertir en Collado Villalba por los remanentes que teníamos positivos. En resumen, son unos presupuestos que hay unos recortes, fundamentalmente, porque queremos ampliar unos contratos que entendemos que son necesarios para Collado Villalba, pero nos encontramos con el límite de ese techo de gasto, con lo cual no podemos hacer más y tenemos que recortar en otras partidas. Yo solamente les diría, para ir concluyendo esta primera parte, que las partidas que están incluidas en el presupuesto no significa que se vaya a llevar a cabo. En la liquidación de 2016 ha habido más de cuatro millones y medio de euros sin estar, digamos, gastado. Pero de esas partidas hay partidas tan importantes como la aportación de municipales a proyectos para el fomento del empleo, treinta mil euros que no se ha gastado ni un duro, actividades culturales y educativas, cuarenta mil que se han gastado veintitrés mil, la de embellecimiento turístico del municipio, cuatro mil euros no se ha gastado ni un duro, en actividades de dinamización de promoción de eventos comerciales, que está dotado con cincuenta y tres mil euros, solamente se han gastado ocho mil euros, y así podríamos continuar, sobre todo, llegando a las partidas sociales, donde las necesidades sociales extraordinarias, que está dotado con una cantidad muy importante, han dejado pendientes de ingresar o de gastar ciento noventa y dos mil euros. Creemos que son motivos suficientes cómo están planteados los presupuestos, que, por supuesto, no tienen nada que ver con la idea del Partido Socialista de incrementar de verdad los gastos sociales, de incrementar de verdad las ayudas, como nos hemos propuesto, a la educación, dando becas a los estudiantes de Collado-Villalba, aumentando, sobre todo, lo que tienen que ver las partidas sobre la limpieza del municipio, sobre las porques y jardines que van en este presupuesto, pero tenemos que ver realmente si todo eso, al final, aunque vaya incluido en los presupuestos, se van a cumplir, porque ya hemos visto más de un millón de euros en capítulos esenciales hoy en día, en Collado-Villalba, que se quedaron sin gastar en el ejercicio 2016, y estaban presupuestados. Ya para finalizar este primer turno, tengo que comentarles que, hombre, a la concejala de Hacienda decirle que, en el capítulo de transferencias corrientes, que dice que se produce un incremento de un 51,65%, que, hombre, que diga que fundamentalmente es porque hay dos partidas del capítulo 2 que ahora se pasan al capítulo 4. Y usted sabe perfectamente de qué partidas estamos hablando. Son las partidas de necesidades sociales extraordinarias y de emergencia social, que, como bien recoge la interventora, pasan del capítulo 2 al capítulo 4. Hay un tema que nos preocupa, y ya lo ha dicho antes el concejal de Caminos-Villalba, es que no se nos ha entregado el anexo sobre convenios suscritos con la Cuidad de Madrid, que lo establece como obligatorio la interventora en su informe. Se lo pedimos a la comisión informativa y, a día de hoy, no nos ha sido comunicado. Y, para finalizar, también lo establece la interventora en su informe, donde habla de inversiones reales. Dice que conviene, en este capítulo, destacar la escasa relevancia económica que tiene la inversión de reposición de las infraestructuras existentes. Nos gustaría saber, como se pregunta la interventora, si no está en el capítulo de inversiones, pues si va a estar en algún otro capítulo. Porque del ejercicio 2016 lo que sí que hemos detectado es que hay más de 300.000 euros sin gastar de partidas de reparación, mantenimiento y otras partidas. Así puede ser uno de los motivos por los que tenemos diversas instalaciones en Collado-Villalba. Por tanto, unos presupuestos sin consensuar, unos presupuestos con unas carencias sociales importantísimas, donde este año se nos quiere ningunear 160.000 euros en el presupuesto de necesidades sociales extraordinarias, y solamente quieren presupuestar las cantidades que, como bien ha dicho el concejal de Ciudadanos, nos quitaron fundamentalmente a los grupos de la oposición y algún cargo de confianza. Esperemos que nos contesten a todas estas dudas que tenemos y, sobre todo, si tienen a bien contestarnos a las dos hojitas que les hemos pasado sobre propuestas, no todas, no todas, pero hay propuestas importantes. La UNED se va de Collado-Villalba si la dejamos sin partida presupuestaria. Se va de Collado-Villalba, hay que decirlo. No vale que nos digan lo que nos dijeron la comisión informativa, que han hablado con ellos y que, si les dejamos el espacio, continúan. No, nosotros hemos hablado con ellos. Se van de Collado-Villalba si no hay una aportación económica por parte del Ayuntamiento de Collado-Villalba. Pues le rogamos que, aunque solamente sea esa partida, depende de nosotros que se incluya. Pero pinta mal las cosas porque, ya les digo, no tenemos ni respuesta a estas dos hojitas que les hemos presentado y esperemos que ahora, en el turno de réplica, nos puedan dar contestación a las mismas. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Gracias, presidenta. Voy a intentar responder por orden, intentar responder a todo. Y, perdonen si o me dejo algo o me repito en alguno de los puntos. En primer lugar, son unos presupuestos sociales. Social no es solamente una partida, en concreto, de acción social. Toda la política que recogen estos presupuestos es una política social. En concreto, de todas formas, le voy a decir que el dinero destinado a servicios sociales, sin contar el personal, es de un millón novecientos cuarenta y ocho mil euros. Es decir, el diez coma treinta y siete por ciento del capítulo dos del gasto. Si quitamos, como he dicho antes, los grandes, pues la tasa de incendio, la limpieza, parques y jardines, es el área que más dinero se destina. Y con razón, no digo que no, pero no podemos destinar el cien por cien a acción social. Tenemos que gestionar toda la ciudad y el bienestar de todos los vecinos. En el programa electoral se recogía que subía la partida de servicios sociales y así ha sido. Se ha subido la partida de servicios sociales. Respecto a la amortización de once plazas, como les he dicho, he puesto el ejemplo del profesor de informática porque era la plaza más reciente.